¡Aquí está! ¡Aquí está! Buenas tardes, ya que hay que vivir en el chino. ¡Qué emoción! ¡Los míos! ¡Mujeres para guerreros! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy feliz! ¡Ustedes también tienen una energía espectacular! ¡Exactamente! ¡Un aplauso a la mujer revolucionaria! ¡La mujer de Santa Inés! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Las mujeres de Valentín Maliento! ¡De Santa Inés! ¡Muy bien! ¡Las mujeres de Tumanacoa! ¡Las mujeres de Raúl León! ¡Gran Marical! ¡Las mujeres de Gran Marical! ¡ توازen honorad deありがとうございます! ¡Las mujeres einzeladas, ¡Las mujeres de San Martín! ¡Para la ch Organización S Sno usted puede... Gracias.